Hola, este video lo voy a presentar yo, pero dejemos que se presente el muchacho Hola cracks, este video es para mis amigos, para todos esos queridos amigos que vinieron por Free Fire Hoy Ghost les va a presentar el video Diego de Paz One Lee, si por algo se define es por tener videos únicos Y hoy para Free Fire ese es el objetivo Porque hoy tenemos top 5 armas que me gustaría ver en Free Fire Si este video sobrepasa los 10 likes tendré una segunda parte de este tema Y me escribieron por Instagram diciendo que les muestre mi colección de juegos digitales Así que si este juego sobrepasa los 10 likes vamos a tener segunda parte de este mismo tema Para mis amigos de Free Fire espero que les guste En el número 5 Tenemos la pistola ametralladora Que con un daño de 17 como la G18 de Free Fire Podría ser una buena competencia para esa misma arma Cubriendo la misma designación de pistola ametralladora Es un subfusil creado en Estados Unidos Con el nombre de subfusil Ingram Mach 10 Designado como ya lo he dicho a pistola ametralladora Sería una buena rival para la G18 en duelo de escuadras Y por si Garena o algún youtuber que quiera anunciar este video Pues para mi bien Porque este es un top único en el que hablaremos de 5 armas que me gustaría ver en Free Fire Sigamos con el top Subfusil Ingram Mach 10 Puesto número 5 En el puesto número 4 Mi arma favorita del top El PPSH 41 Esta sería una buena rival ya sea para el fusil Tomsom o para el fusil MP40 Si le ponen la cadencia de disparo que cuenta en la vida real Es un subfusil de la Unión Soviética causado por la Infantería del Ejército Rojo De la Segunda Guerra Mundial En la vida real tiene una gran cadencia de disparo Y verla en Free sería uno de mis mayores sueños Nada más que decir del subfusil soviético PPSH 41 Puesto número 4 Puesto número 3 Esta arma se podría ir para dos versiones Se podría ir para los fusiles de asalto en Free Fire O le podrían poner una mira y ponerlo en la versión de francotirador Estamos hablando del M1 Garand Un fusil semiautomático de 8 rondas Que si no estoy mal usa munición 06 Algo así creo En la vida real este fue un fusil usado por el ejército estadounidense En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial Sería un arma altamente confiable Con un buen daño que le pusieran en Free Fire Se convertiría en el rival absoluto del Mauser Car 98K que ya contamos en Free Fire M1 Garand Puesto número 3 Puesto número 2 En este puesto encontramos al fusil Tabor Este hermoso fusil israelí Que con su precisión en la vida real Sería una buena competencia para la M4A1 Con la que contamos ya en Free Fire Un arma ya usada en varios videojuegos Que para mi se gana un puesto en Free Fire Fusil imitaor Puesto número 2 Vamos con las menciones honoríficas RPG Armag le daría buena batalla a la M79 de Free Fire Como segunda mención tenemos a la clásica italiana La Beretta 92FS Este sería una buena rival con que le pusieran un 40 de daño Sería un excelente rival para la Desert Eagle Esos fueron las menciones honoríficas Pasemos con el primer puesto En el número 1 El subfusil más legendario de la historia Esta es el arma que yo paso esperando en Free Todas las actualizaciones El subfusil Uzi Subfusil israelí que para mis suscriptores de GTA y Call of Duty Ya han de estar familiarizados con ellos Y me gustaría verlo en Free Fire Porque para mi el subfusil Uzi Ya sea en su versión micro o en su versión normal Merece su puesto en Free Fire Me gustaría que Garena ponga algún día De estas armas que hemos mencionado hoy Y para todos mis amigos de Free Fire Ya sea de Free Fire, GTA o Call of Duty Espero que les haya encantado este video Este fue mi primer top dedicado a Free Fire Este video lo presenté yo Espero que les haya gustado Esto fue Diego de Pazwan Lee Nos miramos hasta la próxima Un gusto Feliz semana Y que la pasen muy bien